Volveré a nacer Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Que siga el tren Y suba y ven Que siga el tren de la vida Que siga el tren Y suba y ven Que siga el tren más allá Que siga el tren Y suba y ven Con nuestras almas unidas Que siga el tren Y suba y ven Que siga el tren Con la eternidad Y suba y ven Para quererte Nomás Ay Para quererte Nací Ay Para quererte Nomás Ay Para quererte Nací Ay Para quererte Nomás Nací 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 Nací